En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 El coro polifónico Miguel Bernal Jiménez de Morelia celebrará su 50 aniversario este 2 de mayo con un sobrio programa, pero con la sentida despedida de su director José de Jesús Carreño de los escenarios. El coro que durante 48 años dirigió el maestro Carreño ejecutará un concierto en el Teatro Campo a las 20 horas con la entrada libre. Yo en lo personal posiblemente sea mi último concierto, ya me retiro yo de la dirección, yo me retiro de esto y ya los muchachos sabrán si ellos continúan o no continúan con el grupo, pero por lo pronto en lo personal ciertamente pienso que sea mi último concierto. En el concierto se interpretarán cantos gregorianos del siglo VI, música mexicana, así como la tercera antifonía de Miguel Bernal Jiménez en honor al compositor, cuyo nombre ostenta el propio coro. Quisimos formular un programa muy singular, en el programa damos de todo un poquito, el coro se distinguió siempre como Guillermo lo dijo hace un momento, porque todos sus programas tenían una cierta altura, una cierta categoría. Nosotros cantábamos con mucha frecuencia la música del siglo XV. En las tierras que realizó por todo el país y el extranjero, el coro polifónico interpretó todo el repertorio de Miguel Bernal Jiménez. Casi siempre hemos cantado toda su música que él escribió para voces iguales, el coro polifónico toda la ha cantado. El coro polifónico está integrado por 12 artistas, a partir del 2 de mayo el maestro José de Jesús Carriño se despedirá de los escenarios y la agrupación entrará a una etapa de definiciones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.